¡Suscríbete al canal! Pero, padre, ¿no? Que vean que está todo limpiecito. Bueno, pues ahora, ella todos los días barre para que tú recibas este zoológico, perfecto. Yo le voy a pedir a Getsabel que nos ayude a presentar este programa, este nuevo episodio. Y a cambio, yo le voy a ayudar a barre. Así que... Bienvenidos a Desde el Zoológico. Y yo me pongo a barre. ¿Tú me dices cómo es? Sí. ¿Te presto los vueltos? Ah, sí, mira. Getsabel, también quieres mandar saludos a tu hermana, ¿verdad? Sí, a mi hermanita Vigo ahí, que no se pierda el programa. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Ándale, chiquititos! ¡Ya les cayó el chahuizcla! Sí, las quería agarrar a todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué anda? Ella es, nada más y nada menos, que Araceli Villalobos. Trabajamos muy en conjuntito, porque es la encargada de Mercadotecna del Zoológico y estabas viendo, monitoreando ahí los medios. Así es. Entonces, tuvimos lo que son las menciones en Televisa, y pues yo estoy monitoreando continuamente lo que nos envían la parte de monitoreo. Y además todo lo que son publicidad y todo lo contratado. Eventos, medios y demás. Así es. Ella es Araceli, y tenemos que trabajar las dos en conjuntito, porque si ella no me dice lo que pasa y yo no le digo lo que pasa, la gente no se entera de lo que sucede en el Zoológico Guadalajara. Muy bien. Y de este lado, nos pasamos, ya que hagan cuenta que es una línea divisoria transparente, y nos pasamos al área de promoción escolar, ¿verdad? Sí, también atendemos lo que son agencias de viajes y excursiones. ¡Ah, es cierto! Este es el escritorio de agencias de viajes y excursiones y empresas. Allá está Chayito, pero la Chayito está hablando por teléfono, y no puedo platicar con ella. O sea que si una agencia de viajes quiere hacer un tour o algo, tienen que comunicarse aquí. Así es, este, por ser una, pues ellos manejan turismo, nosotros ser un destino turístico, pues trabajamos en conjunto, les ofrecemos descuentos atractivos para ellos, para tener contentos a sus clientes. Chayito, Chayito, se encarga de las empresas. ¿Qué les ofreces a las empresas? A las empresas les ofrecemos que realicen su evento aquí en el Zoológico, ya sea festejar el Día del Niño, las posadas, cualquier tipo de evento, Día de la Mamá, Día de la Familia, Día del Albañil, del Pintor, cualquier evento aquí les hacemos su fiesta. Muy bien, pues muchas gracias, Chayito, las dejamos trabajando, y por allá están también estos chicos, muy trabajadores, todos agarran el teléfono cuando llego, pero pues es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenos días? ¿Qué andas haciendo? Pues yo me encargo de registrar las ventas, eso ayuda a que sepan qué vender más, qué productos meter más, como unas estadísticas de lo que vendemos y lo comparan, pues. Entonces tú estás en el área de tiendas de recuerdo. Captura, no, Captura de Fuente de Sodas. Captura, ah, aquí todo, 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 esto en las oficinas de Fuente de Sodas, de tienda de recuerdo, comercialización, promoción, este, y muchas cosas. Y acá tenemos a... Hola, ¿qué tal, Anaia? Guillermo Enríquez, a tus órdenes. ¿Y tú qué estás haciendo, Guillermo? Estoy también en el área empresarial, igual que Rosario. Ah, y tú atiendes a todas las empresas. Contacto con empresas a invitarlos a que vengan a hacer sus eventos aquí con nosotros, con los hijos de sus trabajadores en esta ocasión para lo del Día del Niño. Muy bien. Nuestra vecina está... ¿qué estás haciendo? Realizando los contratos. ¿Los contratos de las escuelas? Sí, de las escuelas. O sea, ustedes atienden a todos los grupos escolares. Así es. Que si yo quiero que vayan mis alumnos al rancho veterinario, que sí quiero que vayan a esa party. ¿Me haces paquete especial? Exactamente. Para las escuelas, precio muy accesible. Muy bien. ¿Y mucho papeleo? No, con que nos hablen, listo, les tomamos datos de la escuela, hacemos sus itinerarios y les damos indicaciones. Fácilísimo. Y vámonos todos acá. ¿Muchas escuelas? Sí, bastantes. Es temporada alta para nosotros en estos tiempos. ¿Todavía a las escuelas les gusta venir al zoológico, a pasar todo el día? ¿No, Araceli? Sí, sí, les gusta bastante. Sobre todo porque es educativo. Si no, nada más es un paseo y ya, ¿verdad? No, muchos los toman de esparcimiento y muchos lo toman educativo. ¿Por qué educativo? Lo que pasa es que ofrecemos atenciones educativas. Todas van de acuerdo al nivel escolar, desde preescolar hasta licenciatura. O sea, que yo puedo elegir una plática para mi grupo. Sí, claro. Las pláticas son de acuerdo. Vamos a entrar acá, Araceli. Con permiso. Gracias. De hecho, tenemos para cada nivel y tenemos varias opciones. Está el pabellón Monarca, que es ahorita la nueva atracción. También tenemos lo que es Monkeyland, también es una nueva área que acaba de abrir el parque. Y también tenemos lo que ya se ha estado promocionando, que son proyecciones de flor y fauna. Tenemos el rancho veterinario y también tenemos lo que es el museo interactivo, donde los niños por medio de observar deducen cómo vive un animal su vida cotidiana. Y si quieres una plática así sobre el medio ambiente, sobre ecosistemas, cómo viven los animales. Ahí está el departamento de Educativa. Sí, también taxonomía, animales de peligro de extinción, hay bastantes. Muy bien. Pues muchas gracias. Te dejamos trabajar porque tienes mucho trabajo. Hasta luego. Y aquí seguimos en esta área que tiene muchísimas, 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 muchísimas pequeñas áreas en esta oficina. Ahora vamos a saludar al jefe. Sí, adelante. Oye, felicidades. Muchas gracias, Silvia. Ahora sí ya tiene. No, todavía no. Pues cuando fue. Ese es el próximo. Me está feliciando por mis compañeros que todavía no es. Llevamos dos veces. Buenos días. El licenciado Elías Cervantes, nada más y nada menos, que es el jefe de todo lo que acabamos de ver. Él es el nada más y nada menos que el director comercial y muchos personales a su cargo, ¿verdad? Bueno, sí, gracias por venir, gracias a todo el público que nos ve. Pues sí, mire, la Dirección Comercial de Zoológico Guadalajara es importante en el sentido de generar los recursos que necesita el parque. Así es. Como ustedes estuvieron observando, aquí se generan las ventas internas y externas. Aquí se hace la publicidad, se coordina también la comunicación, se coordina la comercialización, se coordinan las ventas internas, se promueven los turistas. Es buscar, generar los recursos del parque. Y además, el Zoológico Guadalajara, ahora sí, tú lo haces posible con tu visita y con tus ingresos que nos dejas al consumir cualquiera de las cosas que aquí vendemos, ¿verdad? Que aquí vendemos, que aquí se preparan, que aquí se comercializan y los esperamos con todo gusto. Muchísimas gracias, ya nos lo dejamos trabajar y nosotros nos seguimos aquí desde el Zoológico. ¡Gracias! ¡Gracias!